Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos los que están aquí. Les damos la bienvenida en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amós, capítulo 9. Vamos a ir al libro de Amós en el capítulo 9, versículos 2 y 3. O leemos la última parte del versículo 1 también. Comenzamos de la última parte del versículo 1, 2 y 3. Lo tienen todos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cabasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondieran en las nubes del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondiesen de delante de mis ojos en los profundos de la mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta preciosa hora, Dios. Señor, venimos delante de su presencia. Una vez más, Dios mío, Señor, le damos gracias por permitirlos estar aquí, Dios mío, Señor, en su casa. Padre, para adorar y bendecir y glorificar su nombre, Señor, y traer este consejo de la palabra, Señor. Padre, permita, Dios, que mientras predicamos esta palabra, Dios, usted se glorifique y se manifieste de una manera especial, Dios mío, Señor, en todos los que estamos aquí, Dios mío, y en aquellos que nos están viendo, Dios, a través de las redes sociales. Padre, hasta ahí, Dios mío, Señor, su presencia llegue, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo. Padre, Señor, bendíganos a través de esta palabra, Dios, que vamos a predicar, Señor. Y también oramos, Dios mío, Señor, por esta necesidad, Dios mío, por Rubén Hernández, Dios mío, Señor, que él viene en camino. Dios mío, Padre, pedimos que usted lo ayude, Dios mío, lo traiga, Dios mío, con bien, Dios mío, aquí a este lugar, en el nombre precioso de Jesús. Oramos por todas y cada una de las necesidades, Dios mío, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, amados hermanos. Esta tarde quiero predicar sobre el tema cuatro cosas de las que el hombre no se puede esconder. Cuatro cosas de las cuales el hombre, el ser humano, no se puede esconder. Aunque la ciencia y muchas cosas, ¿verdad?, quieren tratar de hacer algo para que el hombre escape de muchas cosas, pero nunca se podrá hacer porque Dios así lo ha decretado. Y lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Porque nada de lo que Dios ha establecido en su palabra se quedará sin cumplimiento. Todo lo que Dios ha declarado, aleluya, tarde que temprano se va a hacer porque Dios así lo ha establecido. Así que hoy quiero que nosotros aprendamos estas cuatro cosas de las cuales nadie, nadie por muy inteligente que sea, por muy sabio que sea, por muy rico que sea, o por muy poderoso que sea, podrá esconderse de estas cuatro cosas. Así que, el pasaje que nosotros hemos leído es la última visión final del profeta Amos. Es lo último ya del capítulo de Amos, donde él nos presenta a Jehová en el templo mismo, supervisando la obra de juicio que él había dicho que iba a hacer en contra de ese pueblo. Y la razón era porque el pueblo se había, aleluya, olvidado de Dios. Y se habían ido tras de muchas cosas que no eran agradables delante de la presencia de Dios. El libro de Amos, si usted lo ha leído, usted se va a dar cuenta que la mayoría de esos capítulos es acerca de juicio para los pueblos, gloria al Señor, pero también los llama al arrepentimiento, gloria al Señor. Pero al final del capítulo 9 también les da la promesa de restauración, porque ese es el Dios al que usted y yo servimos. Alabado sea el Señor, que siempre, aleluya, Él hace lo que va a hacer para que nosotros entendamos, gloria al Señor, de que Él es Dios, pero al final Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, aleluya, vengamos al arrepentimiento. Así que hay algo que usted y yo necesitamos entender y la razón por la cual nosotros no podemos, aleluya, escondernos de la presencia de Dios es porque Dios nos conoce. Usted y yo fuimos formados, gloria al Señor, hechos conforme a su imagen y su semejanza. Usted y yo no somos el producto de la casualidad, gloria al Señor. Nosotros estamos en el plan de Dios, aleluya, estamos aquí porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito Dios lo va a cumplir en el tiempo que Él quiera. Alabado sea el nombre del Señor, pero mientras tanto usted y yo vamos a estar aquí, gloria al Señor, adorando y bendiciendo y glorificando el nombre poderoso del Señor y haciendo todo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que nosotros no somos el producto de la casualidad, porque el Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, fue Dios el que le plasió formarlos a nosotros y por lo tanto Él los conoce, aleluya, a nosotros desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Ya Dios los conocía, gloria al Señor y fue a Él que le plasió, aleluya, que ahí nosotros nos formásemos en ese vientre y en ese hogar nosotros naciésemos, gloria al Señor, porque Dios tiene un propósito. También más adelantito en el verso 16 de ahí mismo del Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, Dios es un Dios de orden, es un Dios, aleluya, que Él no hace las cosas, aleluya, allí se van, no, Dios siempre hace las cosas, gloria al Señor, con un propósito, alabado sea el nombre del Señor, porque Él es un Dios que lleva las cosas, aleluya, a la perfección, alabado sea el Señor, así como Él nos hizo a nosotros, gloria a Dios, en el tiempo que Él quiso y en el tiempo que Él quiera también nos tomará a nosotros. Así que, por lo tanto, Dios conoce todo de nosotros, Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros dolores, gloria al Señor, pero también, aleluya, Él tiene las promesas para nosotros, para ayudarnos y decirles y fortalecerlos, aleluya, en medio de las circunstancias que nosotros vivimos y padecemos. Así que, ¿de qué el hombre no se puede esconder? Número uno, del ojo de Dios, del ojo de Jehová. Nadie lo podrá hacer. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, el ojo de Dios nunca duerme, el ojo de Dios nunca se distrae, el ojo de Dios nunca se apaga, gloria al Señor, siempre está abierto, gloria al Señor, para ver a los buenos, aleluya, las buenas cosas que hacen, pero también está atento, aleluya, a los malos, las malas cosas que hacen, alabados es el Señor, por esa razón, aleluya, no nos podemos esconder del ojo de Jehová, de los ejércitos, gloria al Señor, por eso es que hay que ser fieles al Señor, hay que honrar a Dios, hay que servirle a Él, hay que hacer lo bueno, lo recto delante de su presencia, porque el ojo de Jehová está mirando, aleluya, así que no hay quien puede esconderse de Dios, Él habita en lo alto, lo profundo y lo largo de toda la tierra, y Él habita también en los corazones, aleluya, de aquellos que le han aceptado como su Señor y su Salvador, así que Él llena todos los espacios, está dentro y fuera de lo creado, no hay forma, aleluya, de que el ser humano pueda decir que va a evadir a Dios, aleluya, o que se puede, aleluya, esconder de Dios, no hay nadie, aleluya, tarde que temprano, aleluya, se tiene que enfrentar el hombre con Dios, aleluya, para darle cuentas, de todas las cosas, así que el hombre puede correr, lo más lejos que él quiera, o que él desee, pero jamás se podrá ocultar de Dios, el hombre se puede ocultar de la ley quizás terrenal, se puede ocultar, aleluya, de sus enemigos, se puede ocultar de aquellos que los persigue, gloria al Señor, se puede ir muy lejos, gloria al Señor, y quizás no lo encuentren, aleluya, pero jamás se podrá hacer, aleluya, con eso, con Dios, porque Dios, aleluya, él conoce cada paso que usted y yo damos, gloria al Señor, cada palabra que usted y yo decimos, él la sabe, gloria al Señor, es más, él sabe antes que nosotros digamos la palabra, que es lo que vamos a hablar, ese es Dios, ese es el Dios al que usted y yo servimos, aleluya, la razón es que el hombre no puede escaparse de Dios, la Biblia establece, aleluya, la realidad del hombre, o sea, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta nosotros, todas las cosas están descubiertas, están desnudas, gloria al Señor Jesús, mire a usted y a mí se nos puede olvidar ciertas cosas que nosotros hicimos, aleluya, en el pasado que no eran, aleluya, correctas, pero a Dios no se le olvidan, alabados el Señor, a Dios no se le pasa absolutamente nada, gloria al Señor, y eso es lo que yo necesito, aleluya, que nosotros entendamos, gloria al Señor, que nosotros tenemos, aleluya, una cámara, 24 horas, saldilla, aleluya, día y noche, vigilándolos a nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, en muchas ocasiones, el ser humano, le tiene más miedo, al hombre, que al Dios, que lo creó, y ese es el problema, cuando el ser humano, le tiene temor al hombre, pero a Dios, no le teme, entonces, está en problemas serios con Dios, porque primeramente, porque primeramente, uno tiene que ser temeroso de Dios, y cuando uno es temeroso de Dios, gloria a Cristo, Dios nos va a proteger a cada uno de nosotros, Dios estará ahí con nosotros, Dios nos guardará, aleluya, de todo mal a nosotros, gloria a Dios, porque estamos, aleluya, haciendo la voluntad del Señor, estamos en el temor de Jehová, gloria al Señor, y Él guardará nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora, y para siempre, porque Él es fiel, déjeme dar yo un ejemplo, cuando el hombre va a hacer, alguna cosa indebida, algo que él sabe, que no está correcto, ni con Dios, ni con alguien, a quien Él ama, lo primero que hace es, tratar de ver que nadie lo mire, los que se van por ahí, de escondidas, para mirarse con alguien por ahí, lo primero que hacen es, hacer una cita, pero bien lejos allá, donde sepan que nadie por ahí cruza, de los que lo conocen, gloria al Señor, y tratan de esconderse, gloria al Señor, bueno podrán hacer eso aquí, gloria al Señor, pero allá arriba jamás se podrá hacer, gloria a Dios, porque Él sabe, todo lo que nosotros, hacemos, aleluya, número dos, de qué cosas, no se puede esconder, el hombre, de las consecuencias, del pecado, el ser humano, no puede evadir, la responsabilidad, de su pecado, tarde que temprano, habrán consecuencias, Isaías capítulo 29, versículo 15, mire lo que dice, hay de los que se esconden, de Jehová, encubriendo el consejo, el consejo y sus obras, están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? y ¿quién nos conoce? así que, el error más grande, gloria al Señor, de una persona, y aún aquellos que conocemos al Señor, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, aleluya, es pensar, que si cometemos pecado, no habrán consecuencias, habrán consecuencias, gloria al Señor, de lo que nosotros, hagamos aquí, gloria a Dios, sí, aleluya, nosotros podemos venir, aleluya, a la presencia de Dios, para ser perdonados, nuevamente, gloria al Señor, por ese pecado, si le pedimos perdón al Señor, pero habrán consecuencias, de eso estoy hablando, de que consecuencias, sí van a haber, así que, esta es una realidad, que no podemos, aleluya, hacer, o no podemos esconder, o negar, todos nosotros, ¿verdad? por alguna razón, quizás, en el pasado, antes de conocer a Cristo, se hicieron cosas, y se tuvieron que pagar, las consecuencias, por ejemplo, si alguien comete, infracción, va a pagar, a las consecuencias, de esa infracción, ya sea de, carro, o ya sea, de otra forma, la consecuencia, es que si alguien, lo ve de la ley, gloria al Señor, quizás le va a parar, y le va a decir, sabes que, te voy a dar un ticket, porque venías, demasiado rápido, gloria al Señor, así que vas a tener, que pagar, 500 dólares, por esta infracción, gloria al Señor, esas son consecuencias, gloria al Señor, claro que nosotros, podemos pedirle, perdón al Señor, que Dios nos perdone, y Él nos perdona, gloria al Señor, pero las consecuencias, estarán ahí, alabado sea, el nombre del Señor Jesús, por qué razón, porque el pecado, daña nuestra relación, con Dios, lo primero que, produjo el pecado, en el hombre, fue una separación, de Dios y el hombre, la Biblia dice, que usted y yo, estábamos separados, alejados, de la ciudadanía, de Dios, estábamos sin Dios, y sin esperanza, pero gracias, a Jesucristo, gloria a Dios, y el sacrificio, que Él hizo, en la cruz del Calvario, vino a reconciliar, con Dios, aleluya, y ahora, ya no estamos, alejados de Dios, ahora estamos, cerca de Dios, aleluya, y de la ciudadanía, del reino, de los cielos, y tenemos la esperanza, que un día, estaremos allá, gloria al Señor, gozando de eso, aleluya, así que la Biblia, establece, que nadie, puede esconderse, de las consecuencias, del pecado, y déjeme darle, un ejemplo, así rapidito, en el Antiguo Testamento, encontramos, a un hombre, a un rey, que, Dios, hizo cosas, tremendas, cosas maravillosas, en su reinado, y estoy hablando, de David, en segundo, libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3, en adelante, la Biblia, antes de estos versículos, nos enseña a nosotros, que un día, David salió, dice, allá a la terraza, y se subió allá, y mientras él, se paseaba ahí, gloria al Señor, dice que vio, a una mujer, que estaba ahí, gloria a Dios, bañándose, y mire lo que dice, el verso 3, envió David, a preguntar, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es, Bexabé, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo, y envió David, mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió, con ella, luego ella, se purificó, de su inmundicia, y se volvió, a su casa, y concibió, la mujer, y envió, a decir, y envió, a hacérselo saber, a David, diciendo, estoy encinte, estoy, aleluya, embarazada, ahora, David, nunca se imaginó, que podía pasar eso, solamente, estuvo, aleluya, quizás, una hora, o yo no sé cuánto, una noche, estuvo con ella, y él nunca pensó, en las consecuencias, de ese pecado, gloria al Señor, a cuánta gente, le ha pasado eso, gloria al Señor, que solamente, dicen, un momento, aleluya, rápido, de emergencia, aleluya, voy a gozarme, un momento, pero el problema, es que hay consecuencias, mire, yo estoy seguro, que si David, hubiera sabido, de que ella, iba a quedar, en cinta, quizás, lo hubiera pensado, dos veces, porque, eso le trajo, a David, problemas, y, tuvo que, David, ingeniárselas, para ver, cómo salía, del problema, gloria al Señor, y la situación, es que, el pecado, te lleva, a cometer, otro pecado, gloria al Señor, y así va, a otro pecado, y más grande, cada pecado, más grande, gloria al Señor, hasta que, llega la persona, a cometer, aleluya, muerte, a alguien, para librarse, de las consecuencias, así que, en el verso 6, dice, entonces, David envió, a decir a, Joá, envíame, a Urias, Eteo, verso 7, cuando Urias, vino a él, aleluya, David, le preguntó, por la, salud, por la situación, de Joá, y por la salud, del pueblo, y, por el estado, de la guerra, verso 8, después dijo, David a Urias, desciende a tu casa, levanta, lava tus pies, y, saliendo, Urias, de la casa, del rey, le fue enviado, presente, de la mesa, real, mas, Urias, aleluya, durmió, a la puerta, de la casa, del rey, con todas, las, los siervos, de su señor, y no descendió, a su casa, o sea, cuál era el propósito, de David, no era el que quería saber, de Joá, o de la guerra, como estaba allá, ese era un pretexto, porque eso es lo que hace, el diablo, gloria al señor, cuando lleva, a cometer a alguien, pecado, y está en problemas, gloria al señor, empieza a maquinar, cosas, David lo que quería, era que, aleluya, Urias se fuera, a su casa, durmiera, con la mujer, gloria al señor, y así poder decir, que ese niño, no era de él, gloria al señor, el problema es que, aleluya, de Dios, nadie se puede, esconder, aleluya, el pecado, es pecado, y cada quien, va a dar cuenta, del pecado, así que el primer plan, fracasó, y en el verso 13 dice, y David lo convidó, a comer, y a beber, con él, hasta, embriagarle, mire, y él salió, a la tarde, a dormir, en su cama, con los siervos, de su señor, mas no descendió, a su casa, o sea, David dice, bueno, si lo primero que hice, no funcionó, este borracho, se tiene que ir, para la casa, aleluya, el problema es que, él no quería, llegar, a su casa, porque, sabía, que sus hermanos, estaban allá, en combate, estaban en lo más, arrecio de la guerra, gloria al señor, así que él dijo, como yo voy a ir a estar, en mi casa, con mi mujer, gloria al señor, y mis hermanos allá, así que, ni aún, ni borracho, no le funcionó, el plan a David, verso 15, mire lo que hace David, y escribió David, y escribió David, una carta, y escribió David, en la carta, diciendo, ponme, a orillas, al frente, en lo más recio, de la batalla, y, retiraos, de él, para que sea, herido, y muera, ¿cómo comenzó el pecado? ¿con un momento de placer? ¿cómo siguió el pecado? tramando estrategias, para tratar de, cubrir el pecado, y no funcionó, y, como, aleluya, tuvo que terminar, esta situación, aleluya, dando órdenes, David, gloria al señor, de que a este hombre, lo pusieran, en lo más recio, de la batalla, lo dejaran solo, para que él, fuera herido, y muriera, alabado sea, el nombre del señor, yo no sé, aleluya, que estaba pensando, David, gloria a Dios, pero David conocía, al Dios del Padre de él, alabado sea el nombre del señor, que es un Dios, que lo conoce todo, lo sabe todo, alabado sea el señor, lo que pasa, es que el pecado, lo ciega, aleluya, y le, turba la mente, así que, el problema es, que ahora sí, vienen las consecuencias, en el capítulo 12, del segundo libro de Samuel, versículo 12, ¿verdad? ahí dice, ¿por qué? tú lo hiciste, en secreto, más yo haré esto, delante de todo Israel, y a pleno sol, ese ya Dios, dándole, aleluya, la sentencia, así que, David no pudo, aleluya, escapar, de las consecuencias, del pecado, el ser humano, aleluya, no podrá, escapar, de las consecuencias, del pecado, gloria al señor, pero si, hay esperanza, aleluya, que si venimos, a Cristo, recibimos, como nuestro señor, y salvador, él está listo, para perdonar, nuestros pecados, gloria al señor, y darnos la salvación, y la vida eterna, ese es el Dios, aleluya, al que nosotros, servimos, y ya hay muchos, ejemplos, en la biblia, de que, personas, que cometieron, pecado, trataron de ocultar, el pecado, y esconderse, de Dios, por ejemplo, en el libro, de Génesis, capítulo 4, versículo 8, en adelante, encontramos, la historia, de Caín, Caín, no pudo, esconderse, de las consecuencias, del pecado, por haber matado, a su hermano, Abel, la biblia dice, en el verso 8, y dijo, Caín, a su hermano, Abel, salgamos, al campo, y aconteció, que, estando ellos, en el campo, Caín, se levantó, contra su hermano, Abel, y lo mató, y mire Dios, y Jehová dijo, a Caín, ¿dónde está, Abel, tu hermano? y él respondió, no sé, soy yo, acaso, guarda de mi hermano, mire lo que le responde, Caín, o sea, en vez de estar arrepentido, en vez de, aleluya, presentarse ante Dios, y decirle, mira, he cometido tremendo pecado, estoy listo, para las consecuencias, y el castigo, que tú me vas a dar, Señor, acaso soy guarda, yo de mi hermano Abel, y él respondió, no sé, soy yo, acaso guarda de mi hermano, el verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, de la sangre de tu hermano, clama a mí, desde la tierra, verso 16, salió pues Caín, de delante de Jehová, y habitó, en tierra de No, al oriente, de Edén, y si usted sigue leyendo, la historia, mire, Caín, quizás, se molestó tanto, con su hermano Abel, porque cuando se presentaron, a ofrecer ofrenda, a ofrecer ofrenda a Jehová, la ofrenda que fue agradable, delante de los ojos de Dios, fue la ofrenda de Abel, y no la de Caín, gloria al Señor, y no porque quizás, no era una ofrenda, aleluya, buena, bonita, gloria al Señor, sino porque, era la forma, en como él se presenta, quizás arrogante, aleluya, delante del Señor, que Dios no aceptó, la ofrenda, Abel era humilde, gloria al Señor, él trajo de lo más gordo, de lo más precioso, aleluya, para presentarlo, delante de la presencia, del Señor, es que cuando, los presentamos, delante de Dios, aleluya, no importa, que la ofrenda, sea quizás chiquita, o sea, aleluya, menos que otros, gloria al Señor, pero lo que importa, es el corazón, que tenemos, para presentarlos, delante de la presencia, del Señor, así que, hay muchos ejemplos, y déjeme darle, ya el último ejemplo, de este, punto, Ananías, y Zafiras, no pudieron esconderse, de las consecuencias, del pecado, de haberle mentido, al Espíritu Santo, o sea, ellos eran dueños, de una heredad, y ellos voluntariamente, quisieron, venderla, y traerla, a los pies, de los apóstoles, para que ellos, la repartieran, según las necesidades, que había, en el pueblo, eso lo hacían, algunos hebreos, pero, el problema, gloria al Señor, no estaba, en, cómo, vendieron la heredad, ni por cuánto, la vendieron, sino, que trataron, de mentirle, al Espíritu Santo, y se presentaron, como que, eso es lo único, que habían dado, por la heredad, ahora, ellos tenían, la opción, de ni siquiera, dar nada, porque, no les estaba, pidiendo nada, aleluya, a los apóstoles, ni Dios, le estaba pidiendo nada, quizás, ellos, fue que dijeron, vamos a venderla, y vamos a traer, toditito, el precio, de la heredad, el problema, es que sustrayeron, tampoco, el problema, gloria a Dios, era que sustrayeran, pero hubieran dicho, vamos a dar, tanto, y nos vamos a quedar, con tanto, pero aparentaron, que lo traían todo, ese es el problema, sería como aparentar, gloria al Señor, que nosotros, somos tan espirituales, y que nosotros, somos, aleluya, bien santos, gloria a Dios, pero allá afuera, es otra cuestión, gloria a Dios, eso sería, casi así, alabado sea el Señor, hermanos, no es eso, lo que cuenta, lo que cuenta es, que nosotros, tenemos que ser, transparentes, afuera, adentro, donde quiera, que andemos, aleluya, tenemos que ser, transparentes, delante del Señor, y déjeme ir rapidito, la tercera cosa, de la que el hombre, no puede esconderse, es, de la muerte, esa es una situación, que nadie, se podrá, esconder, mire, la ciencia, está trabajando, para ver, cómo ellos, pueden hacer, que el ser humano, sea congelado, por un tiempo, mientras ellos descubren, cómo después despertarlo, y hay gente, que está ahí, congelado, esperando, que la ciencia, desarrolle, aleluya, alguna situación, un plan, para que, puedan ser despertados, la Biblia dice, que el alma, que pecare, esa morirá, aleluya, así que, el necesario, aleluya, que el hombre, muera, una vez, y después de esto, el juicio, así que, no sé, si lo van a lograr, gloria al Señor, o no sé, si algunos, ya firmaron, gloria al Señor, para que cuando ellos, mueran, los metan allí, en un refrigerador, gloria al Señor, para mantenerlos, ahí, para que después, que la ciencia, aleluya, haya descubierto, el secreto, para volver ellos, a la vida, se puedan despertar, lo dudo, que eso va a suceder, gloria al Señor, esa es la ley, de la vida, y nadie, la puede cambiar, alabado sea el Señor, el hombre, no puede cambiar, lo que ya Dios, ha establecido, así que, la Biblia dice, que nuestra, vida, es como nieblina, que aparece, por la mañana, y por un poco de tiempo, desaparece, se desvanece, así es la vida, y este, es un consejo, que Santiago, le dice, a los hermanos, y les enseña, porque algunos, hacían planes, y decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer aquello, y mire lo que les dice, Santiago, en el capítulo 4, versículo 14, dice, cuando no sabéis, lo que será mañana, porque, que es, vuestra vida, ciertamente, es nieblina, sé que aparece, por un poco de tiempo, y luego, se desaparece, el hombre, es corto de días, y, hastiado, de vida, así que, no hay manera, aleluya, de que nosotros, podamos, aleluya, escondernos, de esta situación, no se puede, esconder, tarde, que temprano, nos presentaremos, aleluya, en ese día, que cuando los toque a la puerta, y que usted y yo, no le queremos abrir la puerta, siempre sucederá, y aunque usted se cambie, el color de cabello, ni se deje crecer, la barba más grande, ni se vista diferente, como se viste ahora, aleluya, aleluya, el señor, cuando, envíe ya, la notificación, este ya es el próximo, si no lo encuentra, la muerte, ahí donde siempre, a veces uno estaba, decir, aunque sea este barbón, me llevo, la cuarta cosa, de la que el hombre, no se puede esconder, es, del juicio de Dios, con eso termino, nadie se va a poder esconder, en aquel día, del juicio de Dios, esta es otra cita, de la cual, aleluya, nadie puede decir, no voy a ir, ni le podemos decir, voy a llegar, en una semana, en un mes, el otro año voy, gloria al señor, no, no, es que cuando Dios, aleluya, llame a juicio, aleluya, al ser humano, al pecador, gloria a Dios, no podrá, aleluya, retrasar esa cita, tiene que presentarse, ante Dios, y hay dos juicios, este es el juicio, del tribunal de Cristo, y el juicio del gran trono blanco, esos son diferentes, uno es para premiar a aquellos, que aceptaron a Jesús, que aceptaron a Jesús, se mantuvieron fieles, pasaron pruebas, pasaron luchas, vivieron vientos, y tempestades, pero se mantuvieron fieles, al señor, aleluya, entonces, gloria al señor, el señor, declarará, en esa ocasión, aleluya, o entra, aleluya, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo, de tu señor, alabado sea, el nombre de Dios, aleluya, y esa es la esperanza, gloriosa que tenemos, pero está el otro, que ese, no es recomendable, para nadie, donde, el señor, dirá, tú quien eres, no te conozco, aleluya, no, no, pero señor, mira yo hice esto y eso, no te conozco, no estás escrito, no aparece nada aquí, aleluya, así que, este es el momento de, el lloro y el crujir de dientes, así que, por eso es que nosotros, gloria al señor, debemos de tener en cuenta, gloria al señor, de que nadie, podrá escapar, o esconderse, del juicio, de Dios, y de la manera, que está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, está establecido, gloria al señor, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, porque es necesario, que es, aleluya, que todos nosotros, compadezcamos, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea malo, el apóstol Pablo, le dice, a los romanos, de manera que cada uno, de nosotros, dará cuenta a Dios, de sí, pero mire, lo que dice, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto, los tiempos de esta, ignorancia, ahora manda, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto, ha establecido, un día, en el cual, juzgará, al mundo, con justicia, por, aquel, varón, a quien, designó, dando fe, en todos, con haberle, revelado, de los muertos, haberle levantado, estado de los muertos, esto es Jesucristo, aleluya, esto es, Jesucristo, así que, todas las personas, estaremos, presente, aleluya, en aquel día, para recibir, nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra corona, que Dios tiene, para nosotros, pero, para aquellos, que nunca, quisieron, recibir a Jesús, como Señor, y Salvador, de sus vidas, no les espera, nada, bueno, así que, no los podemos, esconder, del ojo, de Dios, no los podemos, esconder, de las consecuencias, del pecado, no los podemos, esconder, de lo que Dios, ha establecido, de la muerte, y no los podemos, esconder, del juicio, que ya Dios, ha establecido, para el tiempo, pero, lo glorioso, es, que usted, y yo, no tenemos, que preocuparnos, de estas cosas, que si, somos, fieles, al Señor, Dios, nos dará, la recompensa, que Él, ha prometido, para sus hijos, gloria al Señor, y que nosotros, gloria a Cristo, recibiremos, en aquel día, si nos mantiene, tenemos firme, aleluya, hasta la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, para presentarlos, delante de Él, que es lo que yo quiero, decirles, es que seamos, fieles al Señor, sin importar, las cosas, y aún, las consecuencias, que van a venir, a nuestras vidas, por servir, a Cristo, vamos a ser, vamos a ser, fieles, al Señor, amada iglesia, de Cristo, aleluya, es tiempo, que nosotros, gloria al Señor, los tomemos, más, de las manos, poderosa, de nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, para que Él, aleluya, cumpla, su promesa, aleluya, en nuestras vidas, gloria al Señor, de estar, con nosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, alabados, el Señor, y la última promesa, que nosotros, estamos esperando, aleluya, es el día, glorioso, en que Cristo, aparecerá, aleluya, y llevará, a su iglesia, gloria al Señor, para estar allá, gloria al Señor, con Él, en las bodas, del Cordero de Dios, aleluya, así que hay que, preocuparlo, aleluya, para honrar a Dios, y servir a Dios, cierra sus ojos, ahí donde está, Padre, en esta preciosa tarde, Dios, Señor, le damos gracias, Señor, yo he predicado, su palabra, Jesús, y es un mensaje, Dios mío, Señor, que debe de, alertarnos, a nosotros, a no descuidarnos, Señor, porque cualquier, cosa, que nosotros, hagamos, Dios, el ojo suyo, estará sobre nosotros, que cualquier, cosa, Dios mío, Señor, que nosotros, cometamos, Dios mío, Señor, el ojo de Jehová, aleluya, los alcanzará, donde quiera, que nosotros, estemos, Señor, permita, Dios, que nosotros, como su pueblo, como iglesia, Dios mío, Señor, estemos firmes, los presentemos, cada día, delante de usted, aleluya, con las manos limpias, aleluya, y levantarlas, delante de su presencia, Dios, quien subirá, al monte, de Jehová, y quien estará, en su lugar, santo, el limpio, de manos, y puro, de corazón, el que no ha elevado, su alma, cosas vanas, ni jurado, con engaño, gloria, gloria, al Señor, ese es, aleluya, el que estará, allá, aleluya, en el monte, santo, aleluya, en la presencia, del Señor, gloria, a Cristo, amada iglesia, del Señor, vamos a serle, fieles, a Cristo Jesús, aleluya, porque, él, aleluya, es digno, de que nosotros, le honremos, él hizo mucho, por nosotros, gloria, al Señor, solamente, seamos fieles, a nuestro Dios, Padre, en esta preciosa tarde, yo le doy gracias, Dios, por este pueblo, por esta iglesia, que se esforza, Dios mío, Señor, a seguir, a continuar, hacia adelante, Dios, en medio de situaciones, en medio, aleluya, de enfermedades, en medio de pandemias, en medio, Dios mío, Padre, de tantas cosas, que estamos viviendo, Señor, este pueblo, ha sido fiel, alabado sea el Señor, este pueblo, Dios mío, Señor, ha estado ahí, al pie del cañón, gloria al Señor, este pueblo, se ha mantenido, gloria al Señor, aleluya, le damos gracias, por eso, Señor, porque nosotros, gloria a Cristo, entendemos y comprendemos, gloria a Dios, que del hombre, podemos esconderlo, pero de usted, no podremos hacerlo, y por eso, le serviremos, con todo nuestro ser, si usted quiere pasar al altar, puede pasar al altar, unos momentos, gloria a Dios, y no es el cordero santo, venga al altar, un momento, santo santo es el, levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está, gloria a Dios, digno es el cordero santo, cordero santo, aleluya, el es digno, el es digno, hermanos, el es digno, digno, aleluya, que nosotros le adoremos, gloria al Señor, el es digno, de que nosotros le honremos, el es digno, de que nosotros le sirvamos, el es digno, aleluya, de nuestra adoración, aleluya, el es digno, el es digno, santo, 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 Dios todopoderoso, quien es, quien fue, y quien vendrá, la creación, pasión y canta, y damos gloria a Él, tú eres digno, por siempre, y siempre, digno es ser, digno es ser, cordero santo, 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 es ser, y le hagan, levantamos, nuestra alabanza, nuestra alabanza, aleluya, al que en el trono está, sí señor, digno es ser, cordero santo, Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Y damos gloria a Él Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno por siempre y siempre Aleluya, Jesús Solo tú eres digno Levantamos el honor Tu eres digno por siempre y siempre Aleluya, Dios Señor, le damos gracias Gracias, Dios mío Gracias, Dios Gracias por su presencia en nuestras vidas Gracias por todo, Dios mío Señor, lo que Señor Usted ha podido hacer, Dios mío Señor, en nosotros, Dios mío Señor, gracias por este día, Dios mío Señor, por estos dos servicios Señor, que hemos tenido, Dios mío Aquí, Dios, esperando, Dios mío Señor, que todo lo que se ha hecho, Dios mío Sea para la honra y la gloria de su nombre Señor, oh bendito sea el nombre de Dios Dios, gracias Señor, por permitirnos, Dios mío Señor, oh estar en su casa y poder adorarle Dios mío, gracias, Dios mío Señor Por poder, Dios mío Señor, escuchar, Dios mío Señor Su palabra, Dios, oh en el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos gracias Bendiga, Dios mío Señor, la vida de cada uno de mis hermanos En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, muchas gracias Señor, muchas gracias, gloria al Señor Estamos listos para despedir los hermanos Dios, quiero invitarles el día de mañana a las siete de la noche Queremos tener un tiempo de oración aquí para pedir, verdad Por todas las cosas que están sucediendo en el mundo No que Dios lo vaya a cambiar, verdad, de la noche a la mañana Pero Dios, verdad, va a cuidar aquellos a los que el Señor ha llamado Queremos pedir, verdad, por lo que está sucediendo allá en Ucrania Por las familias, verdad, inocentes que están muriendo y quizás las que vayan a morir Vamos a orar al Señor, que Dios guarde, que cuide, digamos, a todos esos que no tienen nada que ver en esta guerra Que Dios los cuide, los guarde Así que mañana a las siete y media, digo a las siete de la noche Estaremos aquí con la ayuda del Señor, gloria a Jesús Vamos a invitar aquí a la hermana Amelia Gómez que pase por aquí, ella nos despide Señor les bendiga Vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video